Donito Sandoval, que le gusta mucho ese tema que se llama Las palmitas ecuatorianas de las clásicas de Ecuador Sonido de volar ¡Vive ecuatoriano! ¡Ajá! ¿La va a tocar Juan de Julia? ¡Y todo es sabor! ¡Vive ecuatoriano! ¡Queremos saludar a alguien que vive en mi poder! ¡Con la mano arriba! ¡Arriba! ¡Vaya ya! ¡Ale, mamá! ¡Así soncito! ¡Eh! ¡Eso! ¡Fue la complacencia para el festejado! ¡Primera llamada para el Varch! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Gózalo! ¡Onde es un proverdito! ¡Onde es un traguito! ¡Y baila reto! ¡Sus comadre me da! ¡Ah, sí! ¡Gózalo! ¡Gózalo, Chorita! ¡Gózalo! ¡Vámonos! ¡Sensación Latina! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gol! Con la alegría. Mira cómo suena a la peregrisa de mi caronita. Salme Cachitas Arenal en la cuarta sección. ¡Ándale! Con puro sabor. Y parece que ha perdido. Dios en su móvil. El de las cumbias ecuatorianas. Para Rodrigo Cortés. La mano de la tronchita. Allá es apodinar. 19 de junio con el pachanguero. Y el peto latino. ¡Ándale mamá! ¡Vaya para Pardón Esparza! ¡Vaya para Pardón Esparza! ¡Échale! ¡Vaya para Pardón Esparza! En la sala de Juanito Lucullas. Mira cómo suena mamá. ¡Vaya para Pardón Esparza! ¡Vaya para Pardón Esparza! ¡Vaya para Pardón Esparza! ¡Aquí le nace esa madre! ¡No estoy enciendo! ¡Ada! ¡Vaya para Pardón Esparza! ¡Vaya para Pardón Esparza! Para mi carnavita carina de oliva Salud para su hija Para el gopi Pacheco Y dando la vuelta Juanito Luis Zapalapa Láxima autoridad Marchando, marchando Un, dos, dos Para Rubí, para Romina Bueno, Marquito Estas son las chulas de Ecuador ¡Vámonos para Laura Karen Martínez! Un saludo para la mano de la marrana Para Giovanni Quevedo Banquerino de Pichuca ¡Llevas a matar al perro! ¡La vas a matar el perro! Se no, llamada directa Allí no con el perro Marquitos ¡La vas a matar el perro! ¡Sensación latina! ¡Y dando la vuelta al comporito! ¡Marchando, marchando! ¡Ay! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Acaba la mamá! ¡Para Miguel amigo El Pátula! ¡Y el Ciboguero! ¡Que anda allá en Querétaro! ¡Ahí nos vemos el sábado! ¿La mamá dio? ¡Vamos a ir a fumar allá en Querétaro! ¡La ciudad latina! ¡Todos bailan! ¡Qué música tan suave! ¡El Ecuador! ¡Para el proyecto que le va a cruzar azul! ¡El Sandoval! ¿Eh? Todo tiene azul hasta la boca tiene azul ¡Está chupando pitufo! ¡Saludos para él!